Música Dije Santa, Madre de Cristo y Madre Nuestra Desde campos, pares y montañas Ciudades, campamentos y victorios Tus hijos, te saludamos En tu santuario de Andacoyo Te ofrecemos lo que somos y tenemos Trabajo, colores y alegría Y con amor, te consagramos El quehacer de cada día Acórrenos en tu corazón Protegemos en el alma y en el cuerpo Fortalece a los enfermos y a todos los que sufren Ayuda a las familias a vivir con alegría Bendice a nuestra patria Con el don de la unidad y de la paz Que no falte a tus hijos el pan de cada día Que nadie abuse del que está desamparado Asemejanos a ti En la fe la esperanza y el amor Para ser hijos fieles de la iglesia Y honrar así con nuestras vidas Y honrar así con nuestras vidas Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.